Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí, por invitarme. Para mí es muy especial hablar del asesinato de Miguel Ángel López, de Misael López y de Doña Agustina. Es verdaderamente especial porque después de 10 años tengo la oportunidad de reunirme con Miguel Ángel López Jr., mi maestro, amigo del fotoperiodismo, con quien todas las noches salíamos a recorrer la ciudad, a fotografiarla y que la violencia no sólo me quitó a Misael, mi otro amigo, a Miguel Ángel López, mi jefe, sino también a Cachorro, como le llamábamos allá. También me lo arrebató porque él tuvo que irse a Estados Unidos y estoy feliz de encontrarme con él, con su hija, que grande ya. Y bueno, agradezco a todas y a todos por la invitación. Empezaría diciendo que es algo que siempre relato, que en Veracruz nos convertimos en fotógrafos de guerra sin haber ido a una, sin estar en Ucrania, por ejemplo, porque nos tocó vivir la violencia de manera muy cercana. Estaba en la universidad cuando empecé a hacer fotoperiodismo, particularmente en el primer semestre de la carrera de comunicación. cuando en frente de mi casa ejecutaron una persona, nosotros escuchamos los balazos, nos tiramos al suelo mientras estábamos comiendo y después yo salí y observé el cuerpo. Evidentemente, yo venía de hacer fotografías de conciertos, de carnavales, de cualquier otra cosa que no tenía que ver con la violencia. Y al estar tan cerca de ella, pues era evidente que yo no me podía hacer del lado de lo que estábamos viviendo. Era importante documentarlo, era necesario conocer qué es lo que estaba pasando en Veracruz. Posteriormente, en la escuela hubo una amenaza de bomba, un enfrentamiento muy fuerte que pasó por enfrente de la universidad, terminó muy cerca del Zócalo de Veracruz. Acudí con Miguel Ángel a fotografiarlo. Hubo explosiones, granadas, carros incendiados, daños colaterales, personas que fueron impactadas por las balas. En ese momento yo no dimensionaba la situación que estaba viviendo y yo creo que no fue hasta el asesinato de la familia López Solana cuando yo me di cuenta que lo que estábamos viviendo en realidad era una guerra. En ese momento yo estaba trabajando para una estación de radio, también hacía fotografías, y me tocaba cubrir la nota policíaca en la guardia nocturna, que es recorrer prácticamente todas las noches. Y me contrataron justo porque Veracruz se estaba poniendo cada vez más complicado, cada vez había más enfrentamientos, cada vez había más balaceras. Y el reportero policíaco, Andrés Salomón, tenía que descansar en algún momento. Entonces me contrataron a mí y esa noche yo trabajé de manera normal y tenía que llegar a la estación de radio aproximadamente a las seis de la mañana para dejar mi material. Estaba estacionando el carro, la estación está a unos pasos de donde fue este enfrentamiento tan grande y a unos pasos también del Zócalo de la ciudad, de la Plaza Central. Antes de bajar del vehículo me llamaron y me dijeron que Misael, que Milo Vela y que Doña Agus habían sido asesinados. Apenas sí tengo algunas nociones de ese momento porque las bloqueé. Yo solo recuerdo que salí corriendo, entré a la estación de radio y interrumpí el noticiero para decirle a la conductora y a las dos conductoras que estaban ahí, que lo que había pasado. Una de ellas no pudo continuar el noticiero, salió demasiado emocionada y llorando. Y desde ese momento yo me trasladé a la casa de Milo Vela. Y estuve ahí, vi como Miguel, con toda la frialdad y con toda la capacidad y amor, él estuvo dirigiendo a los peritos, estuvo recopilando información dentro de la casa, estaba cargando a su hermano en la camilla. Fue una época muy complicada, un día horrible para todos en Veracruz, especialmente para mí, porque la familia me quería, me tenía precio. Yo recuerdo, yo no como carne, entonces Doña Agus me preparaba un pozole vegetariano, comida que yo pudiera comer y era parte de la familia. Entonces fue demasiado complicado. Yasmín estuvo en estas reuniones en las noches donde platicábamos de periodismo, de violencia, de lo que sucedía. Milo Vela tenía un contexto extraordinario de Veracruz, de lo que sucedía desde décadas atrás. Su libro sobre la violencia, sobre cargamentos que llegaban en avionetas cerca del puerto de Veracruz. Es la muestra de cómo él sabía lo que estaba ocurriendo ahí. ¿Y por qué digo que fueron etapas horribles? Es porque desde ahí se desencadenó todo lo que empezamos a vivir en el sexenio de Javier Duarte. Después de él, como lo dijo Noé, siguió Regina, a los días siguió Gabriel. Después, en ese mismo momento, su sobrino Guillermo, Esteban, Yolanda. Y la noche que asesinaron a Yolanda, me tocó también ir. Y fue muy complicado. Un grupo de compañeros fotoperiodistas decidimos en ese momento dejar de fotografiar la violencia que ocurría en Veracruz. Y tal vez desde otros escenarios, como voy a decirlo, desde la Ciudad de México o de algunos otros lugares, se condena la autocensura. Yo puedo decir que la autocensura no salvó la vida en Veracruz. Y ahora podemos seguir contando lo que está sucediendo. No la voy a romantizar para nada, pero creo que fue necesario parar en algún momento. Y bueno, el hecho de nosotros haber dejado de fotografiar también derivó en consecuencias para algunos compañeros quienes no cubrimos el hallazgo de 35 cuerpos dejados en la zona turística de Boca del Río, a unos pasos donde se llevaba la reunión de procuradores de justicia de todo el país. Un par de fotógrafos fueron nada más. Algunos fueron amenazados por sus periódicos. Particularmente el periódico Universal amenazó a uno de los fotógrafos por no traer esas imágenes. Y porque digo que desde Ciudad de México a veces se condena a la autocensura porque muchas veces no se ha entendido que en los estados fotografiar y llegar a algún lugar puede ser la causa del asesinato del periodista. Algunas revistas, como la revista Proceso, decidió dejar de colocar los créditos de los fotógrafos. Eso no servía de nada. En Veracruz conocían el estilo de la fotografía. En Veracruz, cuando llegabas a una escena del crimen, había tres, cuatro, cinco, diez halcones fotografiándote. Sabían que habías llegado a la escena del crimen a tomar fotos. Era imposible que tan solo quitando los créditos en los medios evitaría un asesinato, una agresión. Entonces, la única manera que teníamos nosotros era recurrir a la autocensura. No paró ahí, no paró con Yolanda. Sabemos que hasta enero de este año José Luis Gamboa ha sido asesinado en Veracruz. No cambió con Javier Duarte detenido, no cambió con Miguel Ángel Yunes en el poder y no ha cambiado con Cuitlahuac García, quienes nos prometieron que cambiaría. Rubén Espinosa para mí fue un amigo, un maestro también y después de su asesinato quedaron, quedé más vacío de lo que ya estaba y tuve que salir del país a Santiago, Chile a vivir como una segunda autocensura. Afortunadamente me arroparon en Santiago, aunque las noches siempre fueron frías y solas. La gente en Santiago, la gente organizada, la gente de la población Villa Francia, por ejemplo, que no tenía nada que ver con el periodismo, que incluso no dejan entrar periodistas a la comunidad. Me arropó, los colegas periodistas en Santiago fueron muy amables conmigo, me brindaron contactos, salíamos también a trabajar y afortunadamente y lo quiero ver de esa manera porque también me gusta pensar en positivo, creo que Rubén me empujó a hacer cosas que yo quería y que no había hecho que era salir y trabajar fuera del país. Entonces, pues lamentablemente ha sido una constante, es un vaivén, un día estamos bien, un día nos sentimos tranquilos y otro día en un evento de lo más normal, un aseguramiento, por ejemplo, de migrantes en Veracruz, 30 policías están intentando borrar tus imágenes y amenazándote con llevarte detenido por fotografiar, es bastante complicado vivir y trabajar en Veracruz, Veracruz es un estado que se disputa mucho por el territorio, que es un territorio bastante amplio, es prácticamente un pequeño país dentro de México. Obviamente los intereses que hay, por ejemplo, para la delincuencia pueden ser este corredor migratorio que está siendo utilizado para traficar personas desde Centroamérica, Haití, Venezuela, etcétera, pero también está la disputa por el puerto de Veracruz, uno de los puertos más importantes y donde llega una gran cantidad de precursores químicos y por otro lado también es una disputa política porque son ocho millones de votantes. Fidel Herrera dijo que Veracruz era la joya de la corona en las elecciones y me parece que es por eso que se ha vuelto tan complicado, tan peligroso vivir y trabajar en Veracruz. Gracias. Yo tengo una pregunta, creo que es importante, hemos hablado mucho en los dos últimos días del análisis del contexto y entender, inevitablemente uno piensa como penalista, pero entender las circunstancias del ataque. Una pregunta quizá doble, ¿conoce qué estaba investigando Rubén o qué estaba investigando el propio Milo Vera que les pone en esa situación de ser objetivo de estos asesinatos? Y la segunda parte de la pregunta, si no le tengo que interrumpir, es, ¿hay alguna diferencia cualitativa? Es decir, cuando uno piensa en el crimen organizado y en la quiescencia del poder público con el crimen organizado, uno puede entender la lógica de eliminar al periodista que expone esos contuber internios, pero ¿hay alguna diferencia cualitativa con la fotografía, con el periodismo fotográfico? Es decir, uno pensaría que el crimen organizado quiere que se sepa, es decir, que es que la violencia es además un instrumento de intimidación colectivo, de sometimiento de la población más ampliamente. Si pudiera hablar de eso, sería importante. Claro. La fotografía exhibe y no deja dudas. Entonces, me parece que es por eso que los fotoperiodistas corremos el riesgo. Además de que tenemos que estar en el lugar, algunos periodistas pueden investigar desde otros espacios, como las oficinas o su casa, o investigar de otra manera, en expedientes, en acceso a la información, etc. Pero nosotros como fotoperiodistas tenemos que estar en el lugar para mostrar con fidelidad lo que está ocurriendo y esto es lo que le sucedió a Rubén Espinosa. Yo tengo muy claro por qué fue asesinado. Rubén Espinosa tenía una muy buena relación con el grupo de estudiantes de la Universidad Veracruzana, grupo de estudiantes organizados quienes están manifestándose después de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa. Un día por la noche yo estaba cubriendo en Guerrero en Ayotzinapa y me llegó un mensaje avisándome que en una casa de Xalapa habían agredido a varios estudiantes organizados quienes estaban conviviendo dentro de esta casa por la noche un grupo de personas con máscaras de payaso con bates con clavos con alambre de púas había llegado a la casa y había torturado a aproximadamente cinco estudiantes de esta universidad particularmente de la facultad de humanidades yo le llamé lamentablemente yo le llamé a Rubén Espinosa y le avisé que estaba ocurriendo eso Rubén me dijo que quería esperar un poquito a que saliera el sol que no quería ir de noche porque le parecía inseguro y fue el primero en llegar a la casa y fue el primero que entró a la casa el único que pudo entrar a la casa y fotografió todos los objetos que habían utilizado para agredir a estos estudiantes fotografió un estallido de sangre en una pared fotografió el lavabo donde había sido azotado varias veces uno de los estudiantes hasta tirarle los dientes y dejarlo en coma fotografió las tablas con clavos y los envió como solía hacerlo a Cuarto Oscuro a ABC Noticias y a Proceso posteriormente hubo una marcha muy grande para condenar los hechos y encabezada por los académicos de la Universidad Veracruzana en la parte posterior de la en la retaguardia de esta marcha venía los estudiantes organizados que accionaban de manera más radical y con los que Rubén tenía bastante confianza una mujer delante de mis ojos agredió a Rubén una mujer encapuchada e intentó bloquear su cámara con la mano lo jaló lo golpeó por la espalda entre varios sacamos a Rubén otros encapuchados sacaron a la mujer posteriormente una persona que ahora un estudiante de los que estuvo en coma y que ahora lamentablemente no está ya con vida denunció que esa mujer que había agredido a Rubén Espinosa en esa marcha no era una estudiante común y corriente era un elemento de la policía de Veracruz infiltrada en el movimiento estudiantil a partir de ese día Rubén empezó a tener acoso en su casa en la calle y él me dijo Félix yo creo que no está chido vivir aquí me voy a Ciudad de México se vino para Ciudad de México y tuve la oportunidad de verlo en la Cineteca Nacional antes de su asesinato él me dijo que estaba más tranquilo que se sentía arropado se sentía confiado en que todas las entrevistas que él dio a los medios de comunicación se sentía arropado por las organizaciones de protección a periodistas y creo que no hicimos lo suficiente para salvarlo Rubén no tenía que haber estado en México Rubén tenía que haber salido del país tenía que haber sido acompañado por más personas para que no le hubiera ocurrido esto y creo que es la muestra de que de que aunque hicimos lo que creíamos que en ese momento lo podía salvar pues fracasamos y me parece que después lo pensamos con Javier pensamos que el el estatus el nivel protegía y vemos que que no que es muy fácil matar un periodista en México la última pregunta por mi parte Félix cómo ha evolucionado el trabajo de fotoperiodista en la actualidad es decir cómo estás de regreso en México y que se existe la cosa sigue se sigue trabajando se sigue han aumentado los riesgos permanecen de la misma manera los riesgos evidentemente han bajado porque la ciudad donde yo vivo ha estado un poco más tranquila por no decir controlada entonces me permití también explorar nuevas narrativas de contar estas historias de violencia desaparición libertad de expresión derechos humanos y y tal vez ya estoy tratando de arriesgarme menos en mi en mi trabajo aunque bueno a veces es imposible y a partir de eso también he realizado algunos proyectos personales como vestigios que son los objetos de mis colegas también una forma de rendirles un homenaje una forma de un pretexto de volver a ver a estas familias que lamentablemente las últimas veces que las había visto habían sido en el funeral y en el sepelio de mis colegas y bueno ahí pude encontrarme con con yasmín con su tía pude pude encontrarme con con Isabel con su mamá pude encontrarme con la hija de Yolanda pude encontrarme con doña Carmen la esposa de Gregorio y vestigios para mí es una forma de no solo de rendirles tributos sino también de sanar un poco este proceso que yo tenía pues dentro es una investigación fotográfica que la tenemos aquí no sé si la pueden compartir es una investigación fotográfica que documenta estos objetos con la firme intención de mostrar quiénes eran a través de de lo que ellos tenían si quieren podemos irlas corriendo estos por ejemplo son los lentes de Guillermo uno de los más jóvenes fotoperiodista Guillermo Luna y quien tenía particularidades como la moda urbana el reggaetón que entró por Veracruz a México por ejemplo entonces estas gafas eran como un atuendo importante Miguel no me dejará mentir y también demostrar la precariedad del trabajo como como Guillermo trabajaba con esta cámara y recuerdo que no tenía un botón disparador y él ponía una especie de palillo para para apretarle también demuestra como como se trabaja en Veracruz a diferencia de los de los grandes medios que cuentan con equipos muy sofisticados cámaras lentes etcétera con estas cámaras es que se trabaja el periódico de Moisés Sánchez uno de los primeros periódicos que hizo en la editorial curiosamente también señalaba amenazas en su contra y como él escribía este periódico lo fotocopiaba y lo lo regalaba y no solo lo regalaba también él utilizaba esta bocina para la colocaba a veces arriba de su taxi para poder ir boceando las noticias este periodismo comunitario cercano a la gente que no recibía un pago que en realidad la labor que Moisés hacía era tan esencial y tan tan sincera para la gente que vivía en Medellín de Bravo que no recibía dinero a cambio por hacer este periodismo comunitario y que y que por denunciar que la falta de energía eléctrica las las calles sin pavimentar la falta de drenaje de servicios básicos por denunciar estas cosas hoy Moisés no está con nosotros te demuestra como en Veracruz se asesina un periodista por las mínimas razones y no hay castigo la siguiente bueno su su uniforme la siguiente estos son los disquets también que demuestran un poco la generación de de fotoperiodistas en este caso de Gabriel Uge esta curiosamente dice en el etiquetado es del 2002 y dice dos fotos imprimir tío y lo que platicaba con Isabel con la hermana de Gabriel es que posiblemente el etiquetado lo hizo Guillermo Luna también su sobrino quien fue asesinado incluso hay una huella dactilar dentro de esa etiqueta esta es la bolsa con la que cargaba su cámara Gregorio Jiménez la siguiente en Coatzacoalcos una serie de fotografías que Gregorio usaba para sus identificaciones como periodista el nextel que también marcó una generación era la forma en que nosotros nos comunicábamos para cubrir hechos policíacos en Veracruz y este escapulario que la mamá de Guillermo bueno la tía de Guillermo recrimina a veces porque puso toda la fe en que ese escapulario perdón ese rosario iba a salvarlo y ahora lo recrimina para mí es muy interesante como las familias han dispuesto a abrir estas cajas que muchas veces están en los baúles o en los closets y desempolvar estos objetos y también es un acto de memoria y de resistencia y bueno aquí están las fotografías de Milo y de Misa aquí está Milo Vela entrevistando a un detenido y aquí está Milo y Misa en la redacción de Notiver una foto una foto hermosa que me brindó su familia y demuestra cómo la vida de Misael estuvo rodeada de periódicos plumas cámaras y que por eso lo llevó también a ser fotógrafo y aquí está Misael en primaria será esa Mávica que seguro también usaste tú Miguel y ese eres tú en la redacción también ¿no? una Handicam su cinturón también era particular la forma en que Milo vestía y recuerdo tengo muchos recuerdos de y aquí está con el dueño de Notiver traté de dejar todos estos detalles del polvo de huellas de el paso del tiempo para demostrarlo esta era la gorra de Yolanda fue muy difícil fotografiar esta gorra porque estaba en una caja de regalo y estaba guardada desde hace mucho cuando yo destapé esa caja de regalo para sacar la gorra de Yolanda el aroma el perfume que ella usaba estaba todavía ahí tuve que parar un momento y poder respirar y volver a trabajar a fotografiarlo y aquí vemos a Yolanda a Martín Lara Reina su hermano Cecilio Baltasar y Yolanda con su pequeña hija quien fue quien me brindó estos objetos Alexandre su bolsa también cuando yo yo empecé a fotografiar esto yo quería de cierta manera también incluir lo que yo me acordaba yo recordaba a Yolanda siempre usando bolsas grandes donde cabía su cámara su libreta su grabadora su maquillaje su perfume incluso a veces hasta un cambio de ropa porque así era Yolanda y esta presentación pues la concluyo con con esta imagen que hay interpretación porque nunca hemos descifrado posiblemente podría tratarse de una amenaza o de lo que ella escribió porque al parecer es su letra y dice quítale el golpe Yola te doy hasta el martes 27 de agosto y no sabemos posiblemente 2003 y una fotografía de ella de archivo Muchísimas gracias por compartir todo esto no sé si el panel tiene alguna pregunta Ya te dejamos marchar Muchísimas gracias 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 gracias